A ver, lo del tren. Yo tenía que ir en coche a Madrid a buscar a Carchez, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Sabéis estas cosas que dices tú? No va a pasar esto, pero pasa. Pues las que había me pasaron a mí. De hecho, me multó la Guardia Civil. Es que esto... Yo iba bien. Yo, de hecho, teníamos el tren a las 7. Y yo salí de Galicia a las... O sea, a la 1 y pico. Iba perfectamente de tiempo, ¿sabes? Iba bien, iba tranquilito, pa, un poquito, pum, llego bien, no sé cuánto. Y me da incluso tiempo a tomarme una garimba con Carchez antes de salir, ¿sabes? Total. Voy tranquilamente por la autovía. Pim, pam, que bailo, que sigo un poco, que conduzco, que te sigo, ¿no? Bien. Voy a dibujaros en un paint lo que ocurrió. Vamos a ver el rollito. Esto era así, ¿vale? Imagínate. Autopista. Dos carriles, ¿vale? De puta madre. Bien, yo iba por aquí, súper tranquilito, con mi cochecito, pum, despacito, descansadito. Placa. Una rollita por aquí, otro rollo por aquí, un lucerío por aquí. Y, bueno, total, aquí había un camión. Y justo llego a una zona en la que había una señal que ponía prohibido adelantar. ¿Por qué? Era una zona de obras, claro. Era una señal chiquita, redonda, que casi ni se veía. Encima el camión pasaba al lado. Entonces, el camión, el propio camión me tapaba la señal. Y, claro, yo aquí encendí. Yo aquí ya la adelanté. A 120, ¿eh? Iba a 120 encima. Que si fuera un poco más largado, digo, bueno, pero iba a 120, que es el máximo. Total. Adelanto. Y cuando voy por aquí, de repente veo un patrullita de tráfico aquí. Justo delante del camión, tío. Un patrullita aquí. Ni, no, ni, no, un poquito, sí, un poquito aquí, tocando los huevos. Aquí. Y digo yo, uy. Claro, yo, claro, yo como tampoco sabía de la existencia de la ETA, claro, estos iban a 100. Entonces digo, hasta luego. Y hice, flaca, flasca. Porque iban a 100, joder. Claro, y de repente aquí justo en el límite, cuando yo giré, más adelante, un poquito más adelante, empezaban unos conos. Que cerraban el carril. Y yo ya, conducido tranquilito, digo, hasta luego, tráfico. Yo, de repente, cogí así y tal, puse el moraz. Luego duro, lleva Motorola. Pum, despacito. La policía detrás. M-D-L-R. Mira los picolos. Pum. No me lees el pelo. Pum, pum. O sea, de repente, flasca. Me meten las luces y yo, me cojo en Dios, no me jodas. Claro, yo aquí ya digo, bueno, a ver, serán 10 minutos. Como mucho. Y ya se baja el notario. Y me dice, hey, buenísimos días. Y yo, buenos días, caballero. ¿Qué tal? Y dije, ¿cuál es el motivo de la parada? Es que has adelantado. Donde no había que adelantar. Y digo yo, ¿cómo? Sí, sí, sí. Allí atrás había unos conos que dicen el puto notas. Es que vayan otras. Es que vaya fantasma. No, no. Es que si no llegamos a frenar, te comemos. Y digo, a ver si me come alguien. También te digo, llevo sin comerme a nadie porque estás trabajando. Si no, te metí al diente. Total. Bueno, déjeme su carnet de conducir y yo. Está bueno, usted agradecido. Él se fue para allí y yo por recliné mi asiento un poquito. Y dice, sí, no, cabrón. Digo, a ver si acaban rapidín que llevo prisa, joder. En los 10 minutos que tardó en venir, así mi cara. Vuelve el tío. Le vamos a formular un boletín de denuncia. ¿Y yo por qué? Nada, pues porque no podías adelantar. Y me explicó un poco el rollo. Y la verdad es que en mi cabeza había monitos con platillos. Y yo, sí, sí, agente, sí, sí. Así con los ojos ya de un medio. Estaba así, sí, agente, sí, sí. Total. Me explicó y yo dije, a ver, tiene sentido. Cogió, esto fue lo peor, eh. Se llevó otra de mi DNI y al coche. Y yo, no me jodas. Claro. 20 minutos para hacerme el boletín de denuncia. Y de repente viene otro coche de la Guardia Civil, se pone delante. Se bajan los tíos y empiezan a hablar. Pero, eh, como si fuera esto. Yo qué sé. Eh, viejos amigos de la escuela. Que se ven desde hace 70 años. Les resumen. ¿Sabéis cuánto tiempo estuve parado? 50 minutos. 50 minutos. Para encima multarme con 40 euros de mierda. Por unos conos. Total. Llegué a Madrid. Es que vais a flipar todo lo que nos pasó. Porque no solamente a mí, pero yo creo que era yo el gaf. Llegué a Madrid. Y diréis, uh, qué bien. Sí. Llegué a Madrid. A las 6 y 10 de la tarde. Tren a las 7. ¿Ok? Voy a por Carchez. Le beso la boca. Nos damos un morreo y tal. Lo típico. Y llevamos a un cabify. Primer cabify. Se lo cancelan. Total. Llevamos al siguiente. Viene. Subimos. Y nos toca. Posiblemente la persona que debía llevar dos días trabajando de conductor de cabify en Madrid. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo? Que soy de una ciudad, de un local donde solo hay cuatro vacas. Tres señores. Llueve todo el puto día. Hay un carril. ¿Cómo es posible que yo no me pierda en Madrid? Y tú, sí, que trabajas de cabify. Se perdió tres veces. Se rayó. Se rayó. Se saltó dos salidas y se equivocó de camino otra vez. Espérate que viene lo más gordo ahora. ¿Sabéis cuándo llegamos allí? A las 7 de la tarde. Clavadas. A las 7 estaba yo en la puerta de allí de Atocha. A las 7 de la tarde estaba yo allí. Y digo, ¡qué de puta madre! ¡Qué felicidad! Después de haber superado lo de la Guardia Civil. Después de hacer un viaje de Madrid. De Galicia a Madrid sin echarme ni un cigarrillo. ¡Que me fumaba encima! ¡Me fumaba encima! No paré en Valladolid como era tradición. Que me gusta muchísimo a mí. Paré en Valladolid. ¡Me vine cagando todo el viaje! ¡Encima! ¡Encima! Cago en el... En el... Allí. En el tren. Digo, no sé cómo se cae en un tren. Nunca había subido en un tren. También te cuento, ¿eh? Yo iba dispuesto a cagar en el AVE. Digo, hombre. Con el ruido... No me hace falta ni poner un ruido de Willi Rex de fondo. ¡Parao! 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 ¡Se va a escuchar! Nada. Muñeco. Venía el muñeco. Digo, les tengo que dejar un muñeco aquí en Atocha. A las 7. Vamos. Llegamos a lo de la puerta y dice... La señora que estaba allí. El tren ha salido hace dos minutos. Y yo... Tráelo para acá. Dile que venga. Esto de alta velocidad se lo han tomado muy a pecho esto, ¿eh? Que venga. ¡Sí! ¡Te juro! Total. Nah, se fue. ¿No? Bueno, aquí ya... Contar que yo acabo... Yo aquí ya he perdido... Doscientos y pico euros. Claro. Que era el viaje. Obviamente se lo voy a pagar a Karcher. Porque... ¿Eh? Mala multica de... De los picolos. ¡Ah, no! No hablemos de eso. Había... Otro tren a las 7 y media. ¡Ah! Que está completo. Estaba completo el de las 7 y media. Es literalmente la definición de todo mal. Mi vida. Lo bueno. Que había un tren pero a las 9. Y ese fue el que cogimos. ¿Qué fue lo más bueno que me pasó? Que planteé un muñeco en Atocha. O sea, lo más bonito... Lo más bueno de mi viaje de ida a Barcelona... Fue que planteé un muñeco en Atocha. Se lo voy a contar a mis hijos. Total. Llegamos allí. Y bien. Bajamos del tren en Barcelona. Pim, pam. No sé qué. Sisplau. A ver, el taxi aquí. Subimos a un taxi. Bien. Todo perfecto. Digo, no puede ir mejor esto. Nos tocó un taxista que fue maravilloso. La verdad. También te digo. No creo que vuelva a Barcelona. Gracias a este señor. Ah. ¿Estáis aquí en este hotel? Y yo. Sí, sí, sí. Y dice. Ah. Pues es una calle bastante peligrosa. Yo como... Con la mala suerte que tengo me van a pegar un navajazo ya hoy. Es que es lo que me falta. Bueno, aquí la gente es bastante habitual que robe. Nah, pues es normal. Es bastante normal. Ahora te pillan por aquí. Te pegan un navajazo en la pierna. Para que te caigas un poquito para el lado. Luego te quitan las movidas. Digo yo. Ah. Muy bien. Bueno, pues tendré cuidado. Iré. Iré. Iré caminando así. Iré caminando así. A ver si no. Iré así. Voy a ir así. A ver si así no me... Navajazo. Cuidado. ¿Qué? ¿No? ¿Aquí? ¿No? Voy a ir así. A ver si no me... No. Pero yo que estoy en Barcelona o en Latam. Como decís. Me hago coleguita del taxi. Y le decimos. ¿Qué te parece si guardamos tu teléfono para hacer el siguiente viaje? Que va a ser en nada que habíamos quedado con gente. Y dice el señor. De puta madre. Guárdalo ahí. Vamos al hotel. Entro allí. A las 12 de la noche. En los días de mi vida me he encontrado gente. 20 a las 12 de la noche haciendo check-in en un puto hotel. Y me encuentro a 7 portugueses. Preguntando rutas turísticas. En un hotel. ¿Qué vas a hacer la gente preguntando rutas turísticas en un hotel? Vete a una zona de información turística. No a un hotel. Vete a Google Maps. Los tíos ahí con un libretín. Ah, pues yo gasto de este lugar. Y me gustaría muchísimo vivir esto. ¡Vete! Yo allí con la pierna el tembleque. Yo estaba allí ya. Así. Digo, a ver ya. ¿Cuándo? ¡Fuera! ¿Te ayudo yo? Así. Digo, con la pierna el tembleque. ¿Está nervioso? Pues nada. Los portugueses allí. 40 minutos. Y no he acabado todavía. Espérate. Es que no he acabado. Es que esto es lo peor. Estoy loco, eh. Subimos arriba. Hasta la polla. Karchet y yo, pero hundidos, eh. ¡Yo más! Porque Karchet al final es lo que os digo. Karchet tampoco es que fuera a venir ese día. ¿Sabes lo que os digo? Espérate que aún queda. Me cambio rapidísimamente. Pum, la lavadiña. La caplasca. Bien fresquito. Pum, un poquitín por aquí. Me quito un poquitín el rollo. Total. Salgo del hotel. Fino. Guapo. Hermoso. Sereno. Karchet. Llama al taxista de antes. Que ya nos lleva del tirón. No me coge. ¿Cómo? No me coge. Inténtalo. Igual le han tocado los mismos brasileños que estaban abajo y están preguntándole a él también a dónde van a ir en Barcelona. Ah, sí. Ah, ganóla. Ya está. Y yo, ¿sí? Sí, que dice que se le ha estropeado el coche. Que nunca le ha pasado, pero que hoy sí. Karchet buscando un cabify. No aceptaban cabifays. Y ahí dije yo, no será porque aquí roban mucho. Igual no les mola mucho el rollo. Comanche hablándome. Pero, pinche perro, ¿dónde estáis? Venid de una punta a ver, pinche perro. Y yo, ya lo sé, Comanche. ¡Ya lo sé! Si ya lo intento hacer, Comanche. Yo que no puedo hacer más. ¿Qué quiere que me trae transporte? El único golpe de buena suerte de la noche vino un taxi que estaba para coger a gente. Por favor, para y llego de algún sitio. Dice Karchet. No va a ser más caro. ¡Cállate! ¡Cállate, pagoño! ¡Cállate! ¡Súbete al coche! Subimos al taxi. Y fuimos para allí. Y ya está. Se acabó. Total. Que llegamos al sitio. Ya entramos en el local. Un local muy guay y tal. Entro allí. Cuando vi el sitio y me empezó a oler a whisky, dije... Es que se me alegró el día. Y llego allí. Y ahí yo ya, claro... Esto es la sensación de desvirtualizar a gente. Digo, va, los he visto y hablo con ellos todos los días. Pero claro, los vas a ver en persona. Es muy impactante. Entonces llegué allí. Todo el mundo... Estaban a su rollo y no los vieron llegar. Y yo llegué allí. Claro, digo, no me mira nadie para mí. Pues tengo que hablar yo y empiezo. Pero gritando como un animal, ¿eh? Todo Dios. Se giran todos. No sé qué. Bueno, la locura. Iré caminando así. Iré caminando así a ver si no. Iré así. Voy a ir así. A ver si así no me... ¡Navajazo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aquí! ¡No! Voy a ir así.